¡Suscríbete! Ese se llama Fury en 10 minutos 1945 Así que Vamos A ver qué tal Creo que sí me vi la película Que es increíble En el año 1945 Se llevaba a cabo La segunda guerra mundial ¡Uy, uy! ¡Bueno! ¡Horror! Un sargento Del ejército De Estados Unidos Oye ¿Cómo van a poner eso? ¿Lo van a poner? Oigan Este chico En serio Está buenísimo Cada día Lo voy mejorando Sus videos Así que ya Creo que Fede Wolf Tiene competencia Y también Este De los razón Así nomás Está Está de suerte Amado Doc Comandaba un tanque de guerra Al que llamaron Fury Él Y su tripulación De cinco hombres Habían estado juntos Desde ya hace varios combates Excepto Norman Un nuevo recluta Que era bastante inexperto Y había sido enviado Por error Al combate Ellos se unen Una misión De vida o muerte Contra las tropas Enemicas Ahí es donde está Brad Pitt No Hay así Sí porque todavía no sale Como que lo veo Y lo Entonces sí me lave En el camino enfrentarán muchas pérdidas Y sufrimiento Uy Pero esta portación La tripulación Asumirá estos retos Con honor Y valentía Tan 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 Así comienza esta historia Fury O en español Alma de hierro Ay Ay Es una mejor En española No sé ustedes La tripulación Estaba conformada No era corazón De hierro No Es que corazón y alma No es lo mismo Pero bueno Por cinco hombres Tom Que era el líder Boy Un tirador Que era como un predicador En el equipo Uy Alabado El otro tirador El conductor del tanque Al que apodaron gordo Y el artillero Rick Ah no Este último ya murió F chicos F Él fue reemplazado Por un nuevo recluta Llamado Norman Él era un mecanógrafo Recién enlistado Al ejército Que nunca había disparado Ese man tiene cara de ruso Ya por si He visto el interior De un tanque en su vida Míralo Está más perdido Que la mamá de Marcos Te preguntarás ¿Qué hace ahí? Bueno yo tampoco sé Continuemos La tripulación Se va a su primera misión Rescatar a unos soldados Uy Y en el camino Ordenan a Norma Vigilar Él logra ver a unos enemigos Pero al ¿Qué? Ah Darse cuenta que solo eran unos niños Decide no dar aviso Esto provoca que le disparen A un tanque Acabando con la vida del jefe Ala no No Molesto va Y le grita a Norman Por no avisar Le comienza a explicar De que tiene que atacar A cualquier HB No importa que sea un bebé Una señora Un abuelito O hasta su misma suelda Tiene que disparar Bueno ¡Horror! Don ahora toma el mando De los cuatro tanques restantes Y es aquí donde ocurre El segundo enfrentamiento Uy 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 Que se arme Que se arme Banda Tata Plum Tra 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 Pum 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 Y es así La acción La acción La acción chicas Ellos se despiden Un soldado Un soldado enemigo Infiltrado Y encuentran a una joven ¡Ay qué bonito! Así son las mujeres Chicos Llega Te ilusiona Y se va Y se va Te digo Ni me sorprende La tripulación Parte a la nueva misión En la que deben proteger Un camino de cruce Para evitar que caiga En manos enemigas Ya que si logran cruzar Atacarían sus provisiones Y a sus médicos Es así Que los cuatro tanques Se dirigen A la nueva misión Tan 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 En el camino Los enemigos Le disparan A un tanque Esta vez Un antitanque enemigo Al que llaman tigre Por ser uno de los más fuertes Y resistentes Los estaba atacando Ahora solo quedan Tres tanques ¡Oh no! ¡No, no, no! ¡Qué tenso! ¡Qué tenso chicos! ¡Tra, tra, tra! ¡Tra, pum, pum! Le disparan a uno más Y le vuelan el coco Ya no va a lo de él Si no ¡Piu, piu, 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 piu! Chicos ¡No, no! Eso no puedo mostrar ¡No, no, no! Muy sangriento chicos Muy sangriento YouTube me bloquea Me bloquea Anda Los dos tanques restantes Atacan Pero el enemigo logra acabar Con otro tanque Ahora solo quedaba uno En Fury Al fin Logran disparar a los enemigos Y acaban con ellos ¡Claro, piu, chicos! Aplausos, piu, aplausos Aplausos Lo lograron, piu, lo lograron ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Lamentablemente En el enfrentamiento Habería la radio del tanque Por lo que se quedan Incomunicados Llegan al lugar de la misión Pero en el camino Pisan una mina ¡Hala, no! Lo que hace que el tanque Quede inactivo Va a un granero Para buscar repuestos Pero no encuentran nada Dom envía a Norman A vigilar a la cima De una colina Mientras que ellos Se quedaban Arreglando el tanque Al subir a la colina Norman logra escuchar El canto de los enemigos ¡A su no! Al dirigir su mirada Nota que un batallón De aproximadamente 300 hombres Se acercaba a ellos ¡A la! ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? El día de destruir a Max este hijo No, reavizar a su equipo Y asustado Les cuenta que se acercan los enemigos Todos piensan en retirarse Pero no Decide arriesgar su vida Dependiendo el paso a los enemigos Les pide a todos que se retiren Ya que él los enfrentará solo Aquí es donde sucede La primera muestra de valentía de Norman Ya que decide quedarse Diciendo esta frase Me quedo contigo ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Sus compañeros al ver esto También deciden arriesgar su vida Y quedarse ¡Aplausos, pichicos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Ya sabe! ¡Ya sé lo que le va a suceder! Irían un plan para despistar a los enemigos Y se preparan para dar batalla Ingresan todos al tanque Y se alistan para el ataque Sabiendo que están a punto de morir En un momento emotivo Se les ocurre el apodo Del último integrante del equipo Es así que Norman Es apodado como la máquina ¡Máquina! ¡Uy! ¿Qué nombra? ¡Buen nombre, buen nombre, chicos! ¡Buen nombre! El enemigo se acerca Y así inicia la última batalla Ellos revisan el tanque Y Don le dispara a los que se acercan Al ver que los estaban atacando los enemigos Se escapan y esconden La tripulación ataca desde el tanque Y los enemigos se defienden ¡Pum! ¡Pum! ¡Balazos! 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 ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Caídas! ¡Caídas! ¡Muerte! ¡Destrucción! Y cuando todo ya parecía haber acabado ¡El logro! ¡Muerte! ¡Destrucción! ¡Sangre! ¡Herida! Es como que el man dice sinónimo nomás Dime sinónimo O palabras que sean referentes a la guerra ¡Herida! ¡Venda! ¡Dolor! ¡Desagraviento! Un fusil logra traspasar el tanque Y le cae a Grady Acabando con su vida ¡Ah! ¡No, no, chicos! ¡No, no, no! ¡Ya no puedo contar, chicos! ¡Ya no puedo contar! ¡No, no, no! ¡Está muy F! ¡Está muy F esto! Siguen los disparos Y al acabarse las municiones Deciden salir con armas en mano A seguir atacando a los enemigos Hasta que a Gordo Se le acaban las armas Por lo que decide atacar con granadas Lamentablemente Le disparan Y se le cae una granada dentro Del tanque ¡Ah! ¡No, no! Y para que no explote La cubre con su cuerpo ¡No, no, no, chicos! ¡No! Es así Que acaban con la vida del segundo integrante ¡Ah! ¡No! Sigue disparando al enemigo Y al acabarse las municiones Le pide a Boy Que le alcance unas granadas Pero al entregársela Le cae una bala en la cabeza ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! Dom se queda sin munición ¡Uy, no! ¡Qué estrés ver esas películas! A mí sí me desespero Por lo que le disparan Pero él no se da por vencido Mismísimo Rambo el broa Y aunque se encontraba herido Lora ingresar a su amado tanque Los enemigos se acercan al tanque Para acabar al fin con ellos Es así que Norman O mejor dicho Máquina Que era el único al que no le habían caído ni una bala Le dice a Dom Que se va a rendir Y entregarse al enemigo Pero él lo convence de no hacerlo Ya que si lo hace Lo torturarían Hasta acabar con él Entonces le dice Que salga por la escotilla Que se encuentra debajo del tanque Los enemigos tiran dos granadas Dentro del tanque Y Norman aprovecha en salir Las granadas explotan Y acaban con Dom ¡No! ¡No! Chicos, espera un momento Me salió una lágrima Un toque Listo Norman logra esconderse debajo del tanque Un enemigo lo llega a ver Pero se compadece de él Y no da aviso A la mañana siguiente Encuentran ¿Qué? ¿Qué? Ahí se vale decir eso O sea No, eso no existe Eso es falso La norma dentro del tanque Con vida Y lo felicitan Ya que gracias a ellos Los enemigos No los lograron atacar Y todos son recordados Como unos héroes Ya que con solo un tanque Lograron acabar Con muchos soldados enemigos Como si esas cosas pasaran Ahora si viene el meme de Shrek Por favor O sea Chévere Pero es una tontería Eso no pasó Eso nunca sucede Nunca sucede Eso es falso Dato curioso Por orden del director Los actores protagonistas Fueron obligados a pelearse Es decir Realmente se organizaban peleas Y enfrentamientos A poñetazo limpio Vea Poñetazo limpio Bueno Cualquier persona Creo que es Ha de ser agradecida Que lo golpee El Brad Pitt Digo yo ¿No? Ha de decir Ah mira Esto que está aquí Si lo ves Me gustó el Brad Pitt Y así con el otro actor Yo encantadísima El que me golpee El loquísimo ese El que te pone a contar La historia La historia La historia La historia Encantadísima Con él Si Así De una Que me golpee Oye Pero que chévere Son cosas que Está chévere La película Me gustó bastante No me acuerdo Pero creo que sí Por ahí medio medio La vi La verdad Solamente que yo Me desespero demasiado Con esas películas No tanto por la muerte Porque Ya hasta he visto Esos documentales De la guerra Donde salen Donde Maltratan Y hasta Salen torturando A la gente Pero esto Igual es como que Verlo desde El punto Desde cero Y luego Todo el proceso Eso es como que ya Si eso sí Es estresante Que no se acaba Y no se acaba Y no se acaba Y eso preocupa Bueno chicos Hasta aquí el video De hoy La verdad es que A mí me ha encantado Ha hecho un buen trabajo El random Yo Ya lo veo Bien pro No tiene Nada a quien enviar Ni en ningún canal Me encanta el contenido Que hace Y como lo Como lo hace Y como lo está manejando Me parece increíble Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Y la reacción No se olviden Darle like Suscribirse Y compartir el video Con sus amigos Nos vemos En el siguiente video Chao Chau